Música Orgulloso de mantener los niveles productivos de sus vacas a pesar de las temporadas extremas de sequía y temperaturas que alcanzan hasta los 40 grados centígrados en el municipio de Agustín Codazzi Cesar, Antonio Lafury Fernández ya no considera como un problema al verano, lo ve más bien como una oportunidad. Aquí el promedio de producción está en 4 o 8, para mí el verano es un momento de oportunidad, para mí es una oportunidad grande porque la leche vale en el verano, en verano es cuando la leche cuesta dinero y cuando uno puede posicionarla bien en el mercado, en época de invierno, en los meses de mayo, junio, la leche normalmente se baja de precio. Según nuestro entrevistado, su visión del verano en la finca La Primavera cambió gracias a cuatro claves, la primera el establecimiento de los potreros. En estos potreros, por ejemplo, que tenemos más o menos promedio de 2.000 metros cuadrados, sostenemos 25, 30 vacas y podemos sostener más. Aquí utilizamos un panicicum, que es una guinea mejorada, pero los panicicum, las tanzanias en este caso, a veces se vuelven un poquito lentas y tienden a ser macoyas muy grandes, entonces hay que tratar de intercalar un tipo de pasto que sea un poquito más agresivo, como el yix. Al establecimiento de cada potrero se suma la administración estratégica del mismo. El ganado está entrando a comer diariamente, a espuntar, lo que le llaman espuntar, es decir, los potreros aquí no se repiten nunca. Cada 25 días, porque son 25 potreros, el ganado le da la vuelta a 9 hectáreas. Y en la medida en que tengas potreros más grandes, el ganado va a tener la oportunidad de seleccionar, de estar comiendo en muchas partes a la vez, y lo que hace es que maltratan. Llegan a desperdiciar hasta el 80% de la pradera, porque la pisotea, el ganado donde defeca, donde orina, no come más. Ese es un problema grave. En cambio, si tú tienes un potrero pequeño, la selectividad del ganado se la baja drásticamente. La segunda clave para mantener la estabilidad de la ganadería, a pesar de las épocas críticas del verano, tiene que ver con la existencia permanente y administración del agua. Cada 25 días, la rotación vuelve a donde se inició. Si usted no tiene riego, no se le cumple el ciclo de 25 días, sino que ya le va a demorar 30 días, 35, 40 días. El ganado toma mucha agua, tiene que estarse hidratando permanentemente. La fuente de agua tiene que ser una fuente muy confiable y de buena calidad. Ojalá no fuera el ganado tomando en jagüeyes, porque además lo parasita. Me tocó perforar un pozo. Le estoy sacando ahorita mismo alrededor de unos 11, 12 litros por segundo. Aquí tenemos aspersores móviles que se meten tipo ballesta y se están mudando constantemente a donde se necesitan. Tenemos 9 hectáreas con riego para el ganado en rotación y 4 hectáreas en el cual sembramos maíz para producir silo para la época de verano. La tercera clave está relacionada con la siembra y mantenimiento de árboles. Se baja la temperatura del potrero con el simple hecho de tener... Usted se mete debajo de un árbol y mira la temperatura externa debajo del docel del árbol y se da cuenta de la diferencia de temperatura tan mayúscula que hay. Todas estas tierras que usted ve aquí eran tierras algodoneras donde todo se arrasaba. Hoy en día la ganadería tiene esa ventaja. La gente ya aprendió que tiene que estar arborizada la pradera, un área de tierra sin arborización. Sobre todo para el ganado es mortal, el ganado siempre come y busca sombra para poderse echarla a hacer la siesta. La cuarta clave está relacionada con la raza de las vacas. No se admite base genética diferente a la cebu. Que se le meta cualquier otra pizca de raza más lechera, pues te mejora la condición lechera del animal. Pero a su vez, entre más lo tenga, entre un animal que sea más peludito, más tipo hostima, es un animal más difícil de sostener en el medio este tan complicado que tenemos porque aquí hay mucho parásito, mucho tábano y entonces el animal se enferma. Adicionalmente, las vacas son suplementadas diariamente sin importar la época de lluvia o de verano, con semilla de algodón y algarrovilla, melaza, silo, algodón y sal mineralizada.